Aunque el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, ha hecho el quite a las múltiples denuncias por irregularidades en el preconteo de votos de las legislativas, en la Registraduría se libra una verdadera batalla donde los partidos políticos tratan de defender a capa y espada cada uno de los votos depositados en las urnas. Aunque en las declaraciones públicas del Registrador Alexander Vega se indicó que en Colombia no hay fraude y que hasta el momento nadie ha ganado o perdido votos, las cifras oficiales de la entidad reflejan una recomposición de las curules a la luz del escrutinio. Desde la Registraduría indicaron que va un 97% del escrutinio, faltan 1.558 mesas por escrutar y lo que ha cambiado de momento es que el Pacto Histórico ha recuperado cerca de 390.000 votos que le permiten llegar a tres curules adicionales, es decir, pasarían de 16 a 19 escaños. Esta colectividad política había denunciado que más de 28.000 mesas de votación en el país no les contabilizaron ni un solo voto. Así, las cosas de consolidarse este cambio entrarían al Congreso César Pachón, Sandra Janet Jaimes y Paulino Riascos del Pacto Histórico. Al aumentar curules pierden otros partidos. Hasta el momento el conservatismo pasaría de 16 a 15 escaños. La Alianza Verde y Centro Esperanza también perderían una curul, quedarían en tres escaños y el Centro Democrático, por su parte, pasaría de 14 a 13 puestos en el Congreso. Gracias por ver el video.